Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Este servicio de los martes y es para nosotros un gusto poder llegar a sus casas a través de estos medios Pero antes de arrancar, ¿qué le parece si ponemos este tiempo y este espacio en manos de Dios? Así que vamos a orar, por favor, acompáñenos ahí desde su casa Señor y Dios, te damos muchísimas gracias por todas las cosas que Tú nos das Te damos gracias porque Tú has tenido mucho cuidado de nosotros en medio de estos tiempos Y Señor, en medio de todo lo que está sucediendo, sabemos que a veces han pasado cosas difíciles A veces cosas que no entendemos Pero hoy Señor, queremos ponernos de acuerdo para alabarte, para glorificar Tu nombre Señor Y queremos aprender las lecciones que Tú tengas para nosotros el día de hoy Señor También queremos aprovechar para una vez más poner en Tus manos a nuestras autoridades Señor Vela por ellas, te lo suplicamos Señor, sabemos que Tú los pusiste Y oramos para que también Tú los cuides, Tú los guíes Señor Y que ellos te puedan conocer más, que puedan guiar, gobernar a la gente de acuerdo a Tus principios Señor Te suplicamos que Tú guardes a nuestro Señor Presidente Andrés Manuel López Obrador Te suplicamos que Tú guardes a su familia Señor, que Tú le des guía Que Tú le des conocimiento de Tu Palabra, que Él pueda conocerte más Señor Oramos para que Tú te reveles a Él cada día Señor También para que cada persona que esté en un puesto de autoridad pueda conocerte Puedan seguir Tu ejemplo Señor Y también para que desde nuestra posición nosotros podamos reflejarte con cada uno de ellos Cada que tengamos un encuentro con cualquier autoridad queremos poderte reflejar Señor Asimismo aprovechamos y queremos poner en Tus manos a nuestras autoridades espirituales Señor Te suplicamos que Tú bendigas a nuestros pastores Señor Que Tú bendigas al Doctor Armando Alduzin Gracias por su guía, gracias por su liderazgo Te suplicamos que Tú bendigas a su esposita Marta Señor Y asimismo ponemos en Tus manos a todo el cuerpo pastoral de esta iglesia Vida Nueva para el Mundo Te suplicamos que Tú tengas cuidado de ellos Señor Que Tú tengas cuidado de cada persona, de cada discípulo, de cada siervo De cada persona que tiene a bien el oír estos mensajes De cada persona que está aprendiendo de Tu Palabra a través de estos medios Guárdalos ahí en sus casas Señor, fortalécete en nuestras debilidades Te lo suplicamos Señor También te pedimos consuelo para toda la gente que ha tenido una pérdida familiar Que han perdido un ser amado, un ser querido Que están enfrentando algún tipo de enfermedad o de dolencia Te suplicamos que Tú toques su cuerpo Si es que están enfrentando alguna enfermedad o padeciendo algún dolor Señor Pero también te suplicamos que podamos encontrar Tu consuelo En medio de los fallecidos que ha habido Señor No solo por la pandemia sino por cada persona que parte a Tu presencia Señor Por cada persona que parte y a veces no entendemos por qué Te suplicamos que Tú traigas paz en medio de las familias Señor De las familias cristianas, de las familias de vida nueva para el mundo Señor Te suplicamos que Tú traigas paz a sus casas Gracias por este día Gracias porque tenemos el gozo de poder aprender de Ti Juntos aunque sea a través de estos medios Que podemos congregarnos también ya físicamente Señor Y te agradecemos por ello Es un privilegio que a veces tomábamos por sentado Señor Pero ahora valoramos el triple Gracias por cada bendición que tenemos Porque sabemos que toda dadiva viene de Ti Señor Guarda cada familia Te lo suplicamos Y ponemos este tiempo y este espacio en Tus manos Todo esto te lo pedimos en nombre de Jesús Amén y Amén Mis hermanos vamos a pasar a un tiempo de alabanza Donde vamos a prepararnos para también después recibir la palabra de Dios Así que ahí en donde está vaya por la abuelita, el tío o la tía Júntese con los que tenga usted a su lado Y prepárese para alabar al Señor Que Dios les bendiga Mi vergüenza me secultó Yo buscaba un salvador Más tu perdón Más tu perdón Me liberó Me liberó Muerto estaba en mi interior Me escondía de Ti Señor Señor Más tu perdón Más tu perdón Me liberó Me liberó Tu voz ganó Y a la muerte venció Glorioso día Tu sangre me rescató Tu voz ganó Y a la muerte venció Y a la muerte venció Glorioso día Tu sangre me rescató Y a la muerte venció 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 Glorioso día Glorioso día Tu sangre me rescató Glorioso día Y a la muerte venció Y a la muerte venció Y a la muerte venció Ahora soy ciudadano del cielo Tú me sanaste estando herido Jesús por tu amor yo respiro En lo futuro ahora veo Porque tu voz me abrió Y a la muerte venció Glorioso día Tu sangre me rescató Tu voz nació Y a la muerte venció Glorioso día Tu sangre me rescató Hoy venimos a cantar juntos como hermanos Te invito a que cantes junto con nosotros Y que exaltemos y glorifiquemos el nombre de Jesús Juntos hoy cantamos Como hermanos Él nos unió Hijos de todo pueblo Este es el tiempo De alzar la voz No escucharé al miedo Mi mirada pongo en el cielo En tu gracia firme estoy Tú me amas tal como soy Valiente seré Yo sé Mi esperanza está en Él Oh 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 Cristo, el que salva, la esperanza está en Él. Cristo, luz del cielo, Rey eterno, amigo fiel. No escucharé miedo, mi mirada pongo en el cielo. En tu gracia firme estoy, tú me amas tal como soy. Valiente seré, yo sé, mi esperanza está en Él. Oh 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 Señor, en los cielos el sonido de nuestra adoración Las murallas caen a sus pies al oír su voz Por su gracia Él nos limpió Cuán bueno es Dios, su nombre es Cristo Señor, en los cielos el sonido de nuestra adoración Las murallas caen a sus pies al oír su voz Por su gracia Él nos limpió Cuán bueno es Dios, su nombre es Cristo Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración Las murallas caen a sus pies al oír su voz Por su gracia Él nos limpió Cuán bueno es Dios, su nombre es Cristo Oh 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 Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración Las murallas caerán a sus pies tan oír su voz Por su gracia el Dios limpió cuán bueno es Dios Su nombre es Cristo Cristo, el que salva la esperanza está en Él Cristo, luz del cielo, Rey eterno, Amigo fiel Bueno después de tener un tiempo de alabanza vamos a pasar a nuestro devocional de los diezmos y de las ofrendas Es hermoso alabar a Dios pero también es hermoso hacerlo a través de los diezmos y de las ofrendas Hay veces que se cae en distintos pensamientos cuando se habla de esta área de las ofrendas y esto Pero hay que entender que no sólo todo lo que tenemos viene de parte de Dios Sino que también es una prueba a nuestras vidas, una prueba a la condición de nuestro corazón El ver si servimos en esta área, si seguimos alabando a Dios en esta área o sólo con la alabanza Y sólo con la adoración Es importante también hacerlo con nuestros diezmos y nuestras ofrendas Y para esto le quiero leer un par de pasajes que nos dan un poco de luz en el tema Esto que le voy a leer se encuentra en 2 Corintios capítulo 8 Y le voy a leer el versículo 7 Dice Por tanto como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros Abundad también en esta gracia Y aquí está hablando de los diezmos y de las ofrendas Es importante abundar también en esta gracia Cuando le entramos con el Señor le entramos para estar completos, para entrarle con todo No quisimos entrar a medias así como para medio salvarnos O así como para medio llegar al cielo de panzazo No es la intención Nosotros cuando le entramos con el Señor fue por completo Le dimos toda nuestra vida, quisimos entrarle por completo Entonces si bien tenemos fe y escuchamos la palabra Y así como estamos con el Señor y abundamos en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud Y en vuestro amor para con nosotros Es importante que abundemos también en esta gracia Nos dieron ejemplo aquí los de Macedonia Que dice que dieron con sus fuerzas y más allá de sus fuerzas en versículos anteriores Pero yo creo que nosotros podemos abundar también en esta gracia Creo que hay la madurez en el pueblo de Dios Como para saber que nuestros diezmos, que nuestras ofrendas ayudan a llevar y a seguir llevando la palabra de Dios Si bien la obra le pertenece a Dios y nada lo va a impedir Es un privilegio que tenemos ustedes y yo de poder seguir participando en la obra De poder seguir ayudando con nuestros medios, con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas Así que vamos a orar para poner nuestras ofrendas en manos de Dios Señor y Dios te damos muchísimas gracias porque gozamos y nadamos en bendiciones que a veces ni siquiera vemos Hay veces que nos hemos quejado por tener poco sin ver todo lo que sí tenemos Yo creo que estos tiempos nos han enseñado mucho y hemos aprendido que tenemos que valorar cada bendición que tenemos Porque nada, nada está garantizado Y Señor gozamos de bendiciones incluso en medio de estos tiempos Así que queremos agradarte y como la gente de Macedonia Dar con nuestras fuerzas y más allá de nuestras fuerzas abundando también en esta gracia Queremos entrarle de lleno contigo Señor Queremos agradarte por completo no solo en algunas áreas Y si hemos fallado en esta área hoy te pedimos perdón Señor No es nuestra intención, nuestra intención es abundar en todas las áreas que tengan que ver con agradarte, con obedecerte Y los diezmos, las ofrendas sabemos que es una área necesaria que aparte tiene mucho fruto Que aparte es de bendición para seguir llevando tu palabra Señor gracias por este privilegio que tenemos de abundar en esta gracia En tu nombre oramos Señor Jesús, amén y amén Y mis hermanos gracias por estar conmigo en este tiempo Y vamos a dar paso a la palabra de Dios por medio de nuestro pastor David de la Cruz Que Dios les bendiga y prepárese allí en donde esté en su casa con su Biblia Prepare un cuadernito, una plumita para que tomemos nota del tema Que Dios les bendiga y vamos a dar paso a la palabra de Dios Hola que tal, bienvenidos al estudio de la carta a los romanos Que martes a martes tenemos el honor, el privilegio de poder abrir la Biblia con libertad Seguir estudiando este maravilloso libro lleno de doctrina para edificar nuestra vida Y bueno pues vamos a continuar con el favor de Dios en el capítulo 8 Solo que ahora en el versículo 11 donde vamos a ver algo hermosísimo en relación al poder El poder supremo de Dios en el cristiano que además es el título de esta clase En donde vamos a ver como es el poder del Espíritu Santo que nos favorece, nos bendice, nos ayuda De una manera impresionante desde el momento que recibimos a Jesús como nuestro Salvador personal Vamos a dar lectura al capítulo 8 en el versículo 11 con mucho gusto Para continuar seguido de esto en la exposición de la palabra de Dios Dice el versículo 11 Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también nuestros cuerpos mortales Por su espíritu que mora en vosotros Bien, podemos encontrar cantidad impresionante de enseñanza en este versículo Y voy a leerlo más lento para recordar un poco lo que estudiamos la clase pasada Y que de hecho nos quedamos en este versículo Pero hay más enseñanza y seguimos escarbando por decirlo de esta manera Encontraremos más enseñanza Seguro, seguro no nos alcanzará la vida Para poder seguir descubriendo los grandes tesoros que están en la escritura Dice la Biblia Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos hace relación completamente al espíritu del Padre Al espíritu del Señor Jesucristo Y se refiere literalmente a la resurrección Seguido de eso estamos nosotros leyendo A Jesús, Jesús mora en vosotros Recordamos pues que su santo espíritu se viene en el momento Nos posee, vive dentro de nosotros Que ya lo estudiamos de acuerdo también a lo que dice la primer carta a los corintios En el capítulo 6 en relación a que somos morada del Espíritu Santo Dice ahora El que levantó de los muertos a Cristo Jesús Vivificará también vuestros cuerpos mortales Esta porción de la palabra de Dios es tan interesante también Porque está, le enfatizo, hablando de la resurrección del Señor Jesucristo Pero la palabra vivificar se traduce textualmente dar vida ¿A quién? A los cuerpos mortales Entonces esta porción de la palabra de Dios Habla de la resurrección de los creyentes Como también del nuevo nacimiento ¿De quién? Por el espíritu que muera en vosotros Esto, esta parte final Que se refiere cuerpos mortales por su espíritu que muera en vosotros Habla también de esa esperanza Habla de la futura resurrección En términos más claros De la glorificación Y veamos pues que la iluminación del Espíritu Santo Por supuesto es imprescindible Para entender las cosas profundas De nuestro Padre Celestial Que escribió a través de su Santo Espíritu Y tal como lo dice la primer carta a los corintios En el capítulo 2, verso 10 Que solo menciono Que una mente natural Una mente que no tiene a Cristo No entiende las cosas Para él son completamente distantes Y vamos a comparar Usted estudiante de la palabra de Dios Romanos capítulo 8 Con Efesios capítulo 1 En el verso 15 en adelante En donde vamos a ver Como este precioso pasaje Romanos y Efesios Están relacionados con la resurrección Y el supremo poder de Dios En el cristiano Esto es maravilloso Vamos pues a trasladarnos a Efesios En el capítulo 1 Versículo 15 Y mientras lo que usted está buscando Este pasaje escritural Vemos a manera de una enseñanza Que en Efesios capítulo 1 Desde el verso 14 3 al 14 Pablo demuestra Las bendiciones asombrosas Y completamente ilimitadas Que todos los creyentes Tenemos en Cristo Jesús Todo el que pertenece a Cristo Jesús El que ha sido colocado Por su Santo Espíritu En su cuerpo Tiene bendiciones A más de eso De que es nueva criatura A más de que sus pecados Han sido perdonados Ahora tiene esperanza Tiene una nueva ciudadanía Es creado para nuevas cosas Obras de justicia Además de eso Tiene la esperanza De la resurrección De la vida eterna De ser completamente Hijo de Dios Hay cantidad hermosa De bendiciones Que nos dicen estos versículos Todo el resto del capítulo 1 De la carta a los Efesios Que estamos comparando Con Romanos capítulo 8 Verso 11 Hay varias oraciones En el libro de Efesios Pero centrando en los Efesios 1 Dentro de esta oración El apóstol Pablo Está pidiendo al Señor Que los creyentes A quienes él escribe Lleguen a entender A apreciar plenamente Estas bendiciones Y en esta oración Se enfoca en la comprensión De cada creyente Que debe de tener Con respecto A los recursos Con los que cuenta En su Señor Y su Salvador Jesucristo Bien pues Vamos a estudiar Desde el verso 15 En adelante En donde Pablo primero En el verso 15 Los elogia Después de esto En el verso 17 Al 23 Hace peticiones A Dios Por esta iglesia Que está en Éfeso Para que ellos Tengan esa disposición De ver con ojos espirituales Las grandes bendiciones Que hay En Cristo Jesús En su resurrección Bien Versículo 15 Dice la Biblia En Efesios Capítulo 1 Verso 15 Por esta causa También yo Habiendo oído De vuestra fe En el Señor Jesús Y de vuestro amor Para con todos Los santos Bueno Antes de continuar Con la lectura De los demás versículos Vemos la primer parte Que dice Por esta causa También yo Es decir El apóstol Pablo Está diciendo Lo siguiente Doy gracias a Dios Porque han enfocado Ustedes Sus sentidos Espirituales Sus ojos espirituales Sus oídos espirituales Su corazón En todo momento En el Señor Jesucristo En esa fe De la muerte Y resurrección Del Señor Jesús En que Él es Nuestro Redentor Él es nuestro Salvador Por esta causa Hago mi oración Dice el apóstol Pablo Pero además Veo yo Dice el apóstol Pablo Y ahorita yo estoy Parafraseando Ese amor Para con todos Los santos Ese amor Que es No fingido Es un amor Que nace Desde lo más Profundo Del corazón Del creyente Y que ha colocado El Espíritu Santo En el momento Que recibe Una persona Al Señor Jesucristo Pablo entonces Está elogiando A la iglesia Y les está diciendo He estado oyendo Ahorita que estoy En la cárcel Dice Pablo Que ustedes son fieles Que aman a Dios Por sobre todas las cosas Que ponen sus ojos Espirituales En el Señor Jesucristo Además Tienen un testimonio Intachable Que lo hacen Todo por amor Con amor Lo hacen todo En el nombre Del Señor Jesucristo Rebosantes De ese amor Sincero Sabe usted Que la salvación Verdadera Sale del corazón La salvación Verdadera Produce un amor Verdadero Y el amor Verdadero Es más que Un sentimiento Y una atracción O una emoción Y el amor Verdadero No ama De palabra El amor Verdadero No es de lengua Es decir De aquí para afuera Sino de hecho De verdad Tal como lo escribiera El apóstol Pablo El apóstol Juan En su primer carta En el capítulo 3 Versículo 18 Y todo aquel Que ha nacido De nuevo Que tiene a Cristo Verdad Ama Ama A su semejante Ama A aquel Que es su hermano En la fe Y eso es lo que El apóstol Pablo Está diciendo En esta carta A los Efesios En este capítulo 1 Versículo 15 Les escribo Porque estoy viendo Que son Llenos del amor Pero que dice A continuación En el verso 16 No ceso De dar gracias Por vosotros Dice el versículo 16 Del capítulo 1 De la carta A los Efesios No ceso De dar gracias Por vosotros Haciendo memoria De vosotros En mis oraciones Pablo escribió Esta carta A los creyentes Por su gran fe Su gran amor Y les tenía Presentes El apóstol Pablo Cada vez Que estaba En oración El Espíritu Santo Le ponía a orar Por esta iglesia En Éfeso Por la iglesia Que estaba en Roma Por tantas cosas Como si usted Y yo Cuando tenemos Ese amor Esa necesidad Por buscar a Dios Con todo nuestro corazón Con todas nuestras fuerzas En la mañana Alabarle Bendecirle Ser sensibles En ese tiempo De oración Y el Espíritu Santo Nos trae a nuestra mente Hermanos Que están Padeciendo Alguna circunstancia Otros que tienen necesidad Otros que están Completamente Atribulados Otros que están Llenos de gozo De felicidad Hay tantas cosas Y que en ello El Espíritu Santo Nos lleva a elevar Una oración Al Padre Celestial Guiados en su espíritu En el nombre de Jesús Pablo entonces Al oír El buen testimonio De la iglesia De Éfeso Estaba dando Gracias a Dios Por su testimonio Por lo que Dios Había hecho en ellos Por lo grande Que estaban haciendo En amor Por amor En el nombre Del Señor Jesucristo Pero ahora En el verso 17 Del capítulo 1 De la carta A los Efesios Pablo les dice Algo que Que siente Desde lo más Profundo De su corazón Veo pues Que están siendo Sinceros Estoy parafraseando Veo que estoy Están ustedes Colaborando Y a manera Pues De no perder Ese entusiasmo Ese Fervor Ese fuego Que ha colocado El Señor En la vida De cada cristiano Por continuar En una vida En santidad De servicio De mansedumbre De amor De ser De ser Un esclavo Para el Señor El apóstol Pablo dice Lea conmigo Verso 17 Del capítulo 1 Para que el Dios De nuestro Señor El Padre De gloria Os dé Espíritu De sabiduría Y de revelación En el conocimiento De él Pablo está Orando a Dios Para que A los creyentes Les dé una Comprensión Y apreciación Verdadera De lo que son Ellos en Jesucristo No está Orando O pidiendo Por una Nueva unción Porque recordará Que usted Que cada Creyente Cada nacido De nuevo Cada hijo De Dios En el momento Que reciba Jesucristo Recibe Su santo Espíritu Recibe La unción No hay tal Cosa No lo dice La Biblia Una nueva Unción No Es Verdaderamente Lo que está Diciendo el apóstol Pablo Que ellos Tengan Una mejor Apreciación A fin De empezar Una Obra Y limitada En su corazón De ver Las bendiciones Que ya Le pertenecen Al cristiano Que ya Las tiene Y están En el Señor Jesucristo Pero a quien Hace la oración Al Padre Celestial A esa Es a quien Está dirigida La oración No es Al hijo No es Al Espíritu Santo Es al Padre Celestial Que le está Diciendo Señor Tus hijos Están viviendo De una manera Hermosa Ahora Yo te pido Padre Celestial En el nombre Del Señor Jesucristo Que tú les des Espíritu De sabiduría De revelación En el conocimiento Es decir Cómo se traduce Que Pablo Les está diciendo Señor Ponles en su corazón Una actitud Receptiva Que requiere Que tu Señor Les des A ellos Como creyentes Es más Les está diciendo Señor Ponles El querer Como el hacer Que ya están Ellos Ponles Entonces A través De tu Santo Espíritu Buscarte Con todo Su corazón Pero a más De eso Ponles En su corazón Que tengan Esa disposición Para que cuando Venga la iluminación La disiernan Que hermoso Porque muchas veces Haciendo un breve Paréntesis Nosotros vamos A la iglesia Vamos a algún Estudio bíblico Y nos sentamos Y tal pareciera Que estamos viendo Una función De cine Esto ya lo sé Esto también En lugar de tener Nuestra mente Y nuestro corazón Todo nuestro ser Sensible A ver Que enseña Que me muestra El Señor Porque nunca Dejaremos de aprender Entonces Esa disposición De querer Nosotros No aprender Intelectualmente Sino de recibir La palabra de Dios Para aplicarla A nuestra vida De tal manera Que nosotros Aún más Seamos bendecidos Con esa instrucción De la palabra De Dios Vivir las riquezas Espirituales Que están escondidas En Cristo Jesús Y nosotros Con ojos espirituales Las veamos Y las vivamos Pero fíjese usted Muchos creyentes Tristemente Hablan de obtener Más de Jesús A través ¿De qué? De una vida suprema De tener más poder Y eso no puede ser Porque de acuerdo De lo que dice La Biblia En la primera carta A los Corintios En el capítulo 6 En Efesios Capítulo 1 ¿Verdad? Nosotros ya recibimos Al Espíritu Santo De manera plena Total No podemos Nosotros Pedir Más De lo que ya nos dio Es decir Ya nos dio A su Hijo Completo No podemos pedir Más de eso Puesto que ya nos dio Al Señor Jesús Su Santo Espíritu Y eso es Maravilloso Eso es algo Hermoso Y permítame Por favor Si es tan amable Acompáñeme A la segunda Carta de Pedro Como ejemplo En el capítulo 1 Segunda Carta de Pedro En el capítulo 1 Y vamos a leer Desde el versículo 3 Y continuamos En el versículo 4 Para que veamos Como en el momento Que usted y yo Recibimos a Jesucristo Como nuestro salvador Personal Usted recibe la unción Usted recibe Al Espíritu Santo Usted recibe Al Espíritu de Cristo Usted ha sido sellado Por el Espíritu de Dios Y tiene esperanza Y algo más hermoso Y precioso La esperanza De la resurrección Todo es hermoso Dice la Biblia Como todas las cosas Que pertenecen A la vida Y a la piedad Nos han sido dadas Por su divino poder Ya nos fueron dadas Mediante el conocimiento De aquel Que nos llamó Para su gloria Que nos llamó Por su gloria Y excelencia Esto es maravilloso Verso 4 Por medio de las cuales Nos ha dado Nos ha dado Preciosas Y grandísimas Promesas Para que por ellas Llegaseis a ser Participantes De la naturaleza Divina Redención Dice acá Habiendo Habiendo Maravilloso Pero fíjese usted Como ejemplo También Escribe Pablo Esto Escribe Pedro En esta situación Pero Pablo Escribe a los colosenses Que había un serio Peligro En cuanto a la Filosofía humanista Pablo estaba Alertando a la iglesia Como de Galacia Como de Colosa A la de Éfeso También ¿Verdad? Algo hermoso Como lo hace El Espíritu Santo Hoy día Alerta Del misticismo Asetismo Y del legalismo El misticismo Dios mío Es más Juan el evangelista Lo explica muy bien En sus tres cartas En sus tres epístolas De algo maravilloso Como se metió El misticismo La reencarnación Aquellos que decían Que Jesucristo No había venido en carne Juan les advierte Si alguno dice Que Jesús no ha venido En carne Pues el Espíritu de Dios No está en él Entonces Pablo Dice a la iglesia En Colosa Saben Ustedes no necesitan Como lo dice A Galacia No necesitan Nuevos rituales O rituales Para ser más santos Ustedes no necesitan Ritos ceremoniales Para tener unción No No lo necesitan Entonces Muchas personas Buscaban el misticismo Querer sentir Para poder Decir Soy cada vez más santo No No le estoy diciendo Que si usted En algún momento Siente alguna manifestación Dada por el Espíritu Santo Sea incorrecto Al contrario Gloria a Dios El error Verdad Sería en caer Una línea Tan delgada Que lo es En querer estar buscando Cosas místicas Tal como lo advierte Pablo A Galacia En la cuestión De la borrachera En la cuestión De alguna Para poder sentir Poder ver No hermano Entonces también Caían en el ascetismo Reglas y conductas Que parecían Edificar a la iglesia Y que no iban En nada Cosas que no estaban En la Biblia Oiga Es que yo quiero hacer El ayuno De fulano De tal El ayuno De mengano De perengano Respetable Respetable Pero siempre y cuando Usted sea para la gloria De Dios Y perdóneme la expresión No para hacerle Manita de puerco Al Señor En ninguna manera Esa era la advertencia Entonces fomentaban El ascetismo La creencia De que uno poseía Ganar El favor de Dios Por medio De que De rituales De abstinencia De alimentos Podían Sabes que Entre menos comas esto Vas a ser más santo Y no es el caso Cada uno Está convencido De lo que come y bebe Dice Romanos Pero que esté bien Con el Señor Claro Los excesos Es otra cosa Muchos cristianos Pasan gran cantidad De tiempo y esfuerzo Buscando en vano Las bendiciones Que ya están A su disposición Pero ahora Acompáñenme por favor A la primer carta A los corintios En el capítulo 2 ¿Por qué? Porque la resurrección En lo que está buscando Primer carta A los corintios Capítulo 2 Le platico En la resurrección Del Señor Jesucristo Hay algo maravilloso Si usted lee Efesios Se dará cuenta Que en el capítulo 4 Se dará cuenta Que después Verdad Que el Señor Baja Al centro De la tierra Se lleva A los que estaban En el seno De Abraham Se presenta Delante del Padre La Biblia dice Dios dones A los hombres Eso es maravilloso Por eso Detrás de la resurrección Del Señor Jesucristo En el cristiano Hay cantidad Impresionante De bendiciones Mire Primer carta A los corintios Capítulo 2 En el versículo 9 Primer carta A los corintios Capítulo 2 Versículo 9 Dice la palabra De Dios Antes bien Como está escrito Cosas que ojo no vio Ni oído yo Ni han subido En el corazón De hombre Son las que Dios Ha preparado Para los que le aman Versículo 10 Pero Dios Nos la reveló A nosotros Por el Espíritu Porque el Espíritu Todo lo escudriña Aún lo profundo De Dios Porque quien De los hombres Sabe las cosas Del hombre Sino el Espíritu Del hombre Que está en el Así tampoco Nadie conoció Las cosas de Dios Sino el Espíritu De Dios Alguno podrá decir Es lo que tiene Preparado el Señor En la eternidad No hermano Esa iluminación La revelación Que fue dada Al apóstol Pablo A los santos Hombres de Dios Que han escrito La palabra de Dios Son bendiciones Para nosotros Ya están hechas Ya están En el Señor Jesucristo Y todo cristiano Tiene necesidades Específicas Por supuesto Físicas Morales Espirituales Por las cuales Debe de pedir Ayuda al Señor Pero ningún cristiano Necesita o puede Tener Más del Señor O de su bendición Y herencia De la que ya tiene ¿Cuál es Su santo espíritu? La salvación Regresamos a Efesios Capítulo 1 Verso 17 Para ir profundamente En la palabra de Dios Seguimos En lo que es La resurrección Y dice el versículo 17 Efesios Capítulo 1 Solo que ahora En el verso 17 Recuerda que El apóstol Pablo Está felicitando Prácticamente Elogiando De manera santa A la iglesia En Éfeso Por su testimonio Seguido de eso Ahora por ese testimonio Por esa vida En santidad Por lo que ellos Son ahora En Cristo Jesús La petición Del apóstol Pablo Es Verso 17 Para que el Dios De nuestro Señor Jesucristo El Padre de Gloria Os dé espíritu De sabiduría Y de revelación En el conocimiento De él Dios mío Pablo está orando Síganle Estoy parafraseando Permítamelo por favor Pablo está viendo Están ustedes De verdad Trabajando con el Señor Para el Señor Y en el Señor Ustedes He escuchado Dice Pablo Que llevan un testimonio De santidad Que todo lo están haciendo En el nombre Del Señor Jesucristo A más de eso Todo lo hacen Para su gloria Por esta causa No ceso de dar gracias Dice el apóstol Pablo Pero ahora le pido Al Señor Que su santo espíritu Verdad Les dé espíritu De sabiduría Que el Padre celestial Les dé sabiduría Esta palabra Sabiduría No es un espíritu Como el de los Siete espíritus De Dios Sino es un espíritu De influencia De actitud De disposición Pablo les está diciendo Que el Señor Les ponga Disposición Para hacer Lo que el Señor Quiere para su obra Pablo oró Que Dios diera A los efesios Una disposición Especial Para la sabiduría La plenitud Del conocimiento Y el entendimiento Piadoso Que la mente Humana Santificada Es capaz De recibir Que la mente Humana Santificada Es capaz De recibir Que maravilloso Que hermoso Hermano Que después De usted Haber tenido Su tiempo En oración De comunión Llenándose Saturándose Del Espíritu Santo Dejándose Gobernar por él Ahora tenga Esa disposición Que da el Espíritu Santo Para mostrarle A través De la palabra De Dios Cosas Tesoros Hermosos Y preciosos Para su gloria Que usted puede vivir Oró por ellos Para que lleguen A tener un entendimiento Más claro De la grandeza Del plan de Dios La grandeza De su poder Y la grandeza De su persona Leamos ahora El versículo 18 Cómo se puede Qué pide Pablo Les está diciendo Señor Ponle a la disposición Ponles también Ese claro Entendimiento En ellos Pero a través De sus ojos Espirituales Se los vas a mostrar Cómo Dice el versículo 18 Alumbrando los ojos De vuestro entendimiento Para que sepáis Cuál es la esperanza A aquel Que os ha llamado Y cuáles son Las riquezas De la gloria De su herencia En los santos Los hebreos Los griegos Consideraban El corazón Como el centro Del conocimiento El entendimiento El pensamiento Y la sabiduría El Nuevo Testamento También emplea Este término En este sentido El corazón El corazón Se considera Como la sede De la mente Y la voluntad Las emociones Y los sentimientos Estaban asociados Con los intestinos O con las vísceras Lo que en ocasiones Usted podrá leer En su Biblia Entrañas Y hay muchos pasajes De la Biblia En donde El Espíritu Santo Pide que se escriba A estos escribanos Que amen a Dios Con todas sus entrañas Es decir Desde lo más profundo De su corazón Desde lo más profundo De su ser Y muchos cristianos Estaban interesados En hacer Lo que sus entrañas Esa es la otra parte Lo que sus entrañas Lo que sus emociones Les decían En lugar De hacer Lo que Dios Les declaraba O lo que era correcto Y eran las emociones Las que distorsionaban Completamente Su entendimiento Y Pablo Entonces Les está Diciendo En esta carta Señor Ponles esa disposición Ponles tu Señor A través de tu Santo Espíritu Iluminando Alumbrando Sus ojos Pero que significa En Efesios Capítulo 1 Verso 18 Alumbrar los ojos Esta palabra Alumbrar Que nosotros encontramos En Efesios Es emitir rayos Brillar Iluminar Sacar luz Distribuir luz Moral y espiritual Los ojos Es por supuesto La visión Y no saliéndonos De Efesios Pablo está diciendo Señor Que sus ojos Espirituales Emitan Brillentes Iluminación Que la palabra Saque luz Que distribuya En sus ojos Luz moral Y espiritual Y que tengan Entendimiento Es decir Esta palabra Entendimiento Se traduce Pensamiento Hondo Hondo La facultad De seguir Estudiando La palabra De Dios Que maravilloso Alguno dirá Es que ahí la llevo Ahí voy Si es cierto Ay que padre Ya llevo tantos días Sin fumar Sin drogarme Sin alcoholizarme Ya llevo tanto Ahí voy No te confíes Pablo estaba diciendo Desde la cárcel Hermanos Que bueno A los Éfesos A la iglesia En Éfeso Saben Muy bien Que bueno Que todo lo ponen En nombre de Dios Que bueno Gracias Me maravilla Doy gracias a Dios Por esto Pero por esta causa Que ahorita van bien Parafraseando Le pido al Señor Que aún más Les dé más Que sus ojos Sean iluminados Con la palabra De Dios Que su mente Santificada Apartada De pornografía Apartada De inmoralidad Apartada De lascivia Esté capacitada Para recibir Las cosas De Dios Híjole Pero aún más Vuelvo a leer El verso 18 Alumbrando Los ojos De vuestro Entendimiento Para que sepáis Cuál es la esperanza Aquel Aquel Que os haya amado Y cuáles Las riquezas De la gloria De su herencia De los santos Fíjate Prácticamente Perdóneme Permítame El ejemplo Como si fueran Unos lentes Espirituales No los de José Edmitte Sino si los ojos Que el Espíritu Santo Da Señor Que sus ojos A través De la santificación Progresiva Que su vida A través De esa santificación Que está siendo Llevada Por el Espíritu Santo Que le están Dando gloria A tu hijo ¿Verdad? Dice Pablo Sea ahora Mi oración Para que a través De la escritura Vean Quienes son En Cristo Jesús Y que hay esperanza Esa esperanza Para la iglesia En Cristo Jesús Es un compromiso De Cristo Para la iglesia De edificarla De que el Espíritu Santo Ahora mora En nosotros Además de que Este cuerpo Se convierte En un santuario A más de eso El Cristo Resucitado De entre los muertos Fue ascendido Al trono De la majestad En las cuales Alturas Entró al lugar Santísimo Y entonces El apóstol Pablo Está diciendo De algo Maravilloso Y hermoso Para el cristiano Que a través De la oración En nuestro espíritu Amalgamado Con el Espíritu Santo Nos da Esa esperanza Esa seguridad Y esa esperanza No avergüenza Porque es en Cristo Jesús Que nos lleva Un día más Y más Y más A mortificar Nuestra carne Aparecen tentaciones Aparecen cosas Que no esperábamos Eso nos lleva A mortificar Nuestra carne En verlo Con nuestros ojos Espirituales Quienes somos En Cristo Jesús Y que Estamos sentados En lugares celestiales Efesios 1 19 Solamente A través De la santificación Que da Nuestro santo espíritu Que mora En nosotros Podemos ver Con los ojos Espirituales Esas riquezas Maravillosas Efesios 1 19 Dice la palabra De Dios Para con nosotros Para con nosotros Los que creemos Entiéndase Cristianos Según su operación Y del poder Por segunda vez En un solo versículo Vemos la palabra Poder Y termina Y termina este versículo De su fuerza La segunda Petición Del apóstol Pablo es La primera Acuérdese es Perdirle al padre Que les dé Esa iluminación Y disposición En una mente Santificada Que les muestre Los propósitos Las bendiciones Las riquezas Espirituales Pero en esta Segunda petición Pablo está pidiendo Un entendimiento Con gran poder Que Pablo utiliza Cuatro sinónimos Diferentes en griego Para recalcar La grandeza De ese poder Algo que Escúcheme por favor No está pidiendo Que lo tengan Si usted Me siguió Y vuelve A recapitular Lo que dice La Biblia Está diciendo Que descubran Desde el principio De la clase Lo dijimos Que descubran Que vean Que somos Que somos Iluminados Con el Espíritu Santo Y que veamos Que ya tenemos Ese poder Ahora fíjese Vamos a ir Poco a poquito Le dije yo Hay cuatro palabras Interesantes De las cuales Dos se repiten Que es Poder Poder Recapitulando Operación Poder Y fuerza La primera palabra Que es poder Se traduce como tal Dinamita La segunda Que es operación Se traduce Energía Fuerza energética Del Espíritu Que enviste Su poder A los creyentes Para que puedan Vivir Para el Señor Hasta aquí Es decir La palabra operación Se traduce Energía Fuerza energética Del Espíritu Que enviste De poder A los creyentes Para que puedan Vivir Para el Señor Entonces Pablo Está diciendo En esta carta Es mi oración Que el Espíritu Santo Les ilumine Que se den cuenta Que ya tienen Al Espíritu Santo Y que les ha dado La capacidad Para seguir viviendo Para el Señor En santidad Que les ha dado Esa operación Esa energía Esa fuerza energética Del Espíritu Santo Que ya te invistió Como nueva criatura Efesios 2 10 Creados Para obras De justicia Nueva naturaleza Filipenses Primer carta A los corintios Capítulo 6 Somos templo Del Espíritu Santo Entonces De alguna manera No podemos Nosotros decir O si lo dijo Usted equivocadamente Es que mi antigua Naturaleza salió No hermano En la fe Porque si usted Es cristiano Nacido de nuevo Es nueva naturaleza De modo que Si alguno Se ha dado cuenta Dios mío ¿Por qué entonces Tengo estas luchas? ¿Por qué tengo Esas tentaciones? Porque Estudiamos en clases pasadas La carne Mora Radica Aquí En la carne Y por eso Pablo está diciendo Miserable de mí Estoy muerto Me estoy dando cuenta Pero Se acuerda Que leímos al principio En Romanos Capítulo 8 Versículo 11 Que el Espíritu Santo Que mora ahora En nosotros Vivificará Nuestro cuerpo Mortal Es decir Vivificará Significa Dar vida A este cuerpo Mortal Habla de la resurrección Entonces Amado hermano En lo que nosotros Estamos en este planeta Su Santo Espíritu Se nos es dado Para que Ese Santo Espíritu A través de la oración Dirigida al Padre A través de esa Mortificación En la carne Como una ofrenda Viva al Padre Celestial Primer carta de Pedro Capítulo 1 Como una ofrenda En sacrificio vivo Romanos Capítulo 12 Versículo 1 y 2 Vivamos en este tiempo Primer carta de Pedro Capítulo 4 Versículo 1 En adelante Armados de ese pensamiento Para morir A nuestro yo A nuestro egoísmo Y esa ofrenda Que sea En vivir en santidad Sea en sacrificio vivo Es decir Permítame Usted no necesita Una segunda experiencia Para resistir Al pecado Porque si es cristiano Ya fue bautizado Por el Espíritu Santo Colocado en el cuerpo De Cristo Se ha convertido Entonces en la morada Del Espíritu de Dios Eso quiere decir Amado hermano En la fe Que el Espíritu Santo En medida que usted muere Se va transformando Se va transfigurando Se va usted mostrando Un día a día En ese vivir diario En santidad Glorificando al Padre Y va de gloria en gloria Ese poder Esa operación Ya está Efesios 1.19 Vimos pues Poder Dinamita Operación Es energía Y fuerza energética Y ahora otra vez La palabra poder Esta palabra poder Se traduce Potencia Y también se traduce Dominio Entonces amado hermano En la fe En lo que usted está Ejercitándose En la palabra de Dios En lo que usted está Ejercitándose En santidad Va usted ejercitando Sus sentidos espirituales Esto es maravilloso ¿Sabe por qué? Porque ya el Espíritu Santo Que le da esa energía Como dinamita Ese poder Como dinamita Ahora en el ejercicio De la santificación Dice la Biblia Le da ese poder Que es dominio Para decirle no Al pecado De manera perseverante Para la muchacha Que se le ofreció ayer Antieron esos días Y le dijo Nadie se da cuenta El poder Del Espíritu Santo Le da esa energía Ese dinamos Para decirle No al pecado Si vive en santidad Si persevera En la palabra de Dios Pero si de vez en cuando Leer la Biblia Si una vez al mes Ve un estudio No lo estudia Si allá de vez en cuando Intenta congregarse Aunque sea vía cibernética Pues Perseveraremos en el pecado Para que la gracia abunde Dice Pablo Y él completamente Contesta No Del griego Mejeneíto Terminantemente no Es por eso Que ya El Espíritu Santo Dice en Gálatas No apaguéis El Espíritu Última palabra Fuerza Esta fuerza Es la capacidad Dotada Que solo operan Los hijos de Dios Pablo no oró Para que los creyentes Tuvieran el poder Ya se nos fue dado En el momento Que usted reciba a Jesús Ya se le fue dado El poder Pero ahora sígame Con atención Y con cuidado Está orando Para que entendamos El poder Con el que nos guía Nos asegura El cumplimiento De su esperanza Maravillosa Al cual Nosotros hemos sido Llamados en Cristo Jesús La santificación Pero hay más Hermano En la fe Leamos el versículo 20 No solamente Nos da la capacidad La energía El poder Para vivir en santidad En medida que nosotros Nos disponemos Morir Para el pecado Morir Para nuestro yo Ya morimos Romanos 7 Fíjese lo que dice Efesios 1.20 Ese poder Esa energía Ese dinamos Esa operación Dice el verso 20 La cual Operó En Cristo Resucitándole De los muertos Ya entiende usted El empate Con Romanos 8.11 Leo de nuevo La cual operó En Cristo Resucitándole De los muertos Y sentándole A la diestra A su diestra En los lugares Celestiales El poder De la resurrección Amados hermanos En la fe No solamente Hay dones Salvación Detrás de la resurrección En el poder De la resurrección Las tres personas Las tres personas El Padre El Espíritu Del Padre Levanta al Hijo El Espíritu Del Señor Jesucristo Levanta al mismo Cuerpo de Cristo Esto es maravilloso Y estando Ahí Esto es hermosísimo Ese poder De resurrección Amado hermano En la fe De ascensión También Esa energía Divina Que levantó A Cristo De la tumba A la tierra Y de la tierra Al cielo Que es la ascensión Es el mismo Poder Que nos levantará Hacia su gloria De modo Amado hermano Es otro Punto También Que la salvación No se pierde Es otro Punto También De que Si va a haber Rapto Es más Como ejemplo Si una persona Verdad Fallece Falleció En estos días El alma Cristiano El alma El espíritu Se van a la presencia De Dios El cuerpo Está inerte Sin vida Supongamos En estos días Años No lo sé Es el rapto Su cuerpo Esa es la esperanza Su cuerpo Dice Primer carta A los corintios Capítulo 6 Efesios Capítulo 1 Versículo 20 El poder Del espíritu Santo El bendito Poder Del espíritu De Dios El bendito Poder Del señor Jesucristo De su santo Espíritu Que levantó Al cuerpo Del señor Jesús Es el mismo Que lo levantará Para la resurrección Para la glorificación Que más sigue El cual operó En Cristo Resucitando De los muertos Y sentándole Corporalmente Confiere Confiere A Jesús El derecho De ser La cabeza De la iglesia Amén Pero los creyentes Que somos Resucitados Con él También Con él De acuerdo A lo que dice Efesios Capítulo 2 Versículo 6 Que dice Estamos sentados En lugares celestiales Nos habla De estar En la presencia Con el señor Jesucristo Para la gloria Eterna Gracias A la resurrección Del señor Jesucristo ¿Por qué cree Que el enemigo Se enoja En contra O habla A través De sus siervos Hablo de Satanás De los siervos De Satanás Que es mentira La resurrección Que es mentira Que Jesús Resucitó No amado Hermano El apóstol Pablo Menciona Si no hubo Resurrección Entonces Comamos Y bebamos Mañana moriremos Entonces somos Unos mentirosos Entonces ¿Para qué Predicamos? La verdad Absoluta Es que Jesucristo Murió Y resucitó Al tercer día La verdad Es que Jesucristo Aún está Intercediendo Por usted Y por mí En algún pecado Que nosotros Cometemos Involuntario O voluntariamente Y hasta la fecha El ruego Del Padre Celestial Es que usted Venga A la presencia De Él A través del Sacrificio De Cristo En la cruz Dice el Versículo 21 Que Jesús Está sobre todo Principado Autoridad Poder Señorío Y sobre todo Nombre Que se nombra No solo en este Siglo Sino también En el venidero ¿Qué dice Pablo? Que Jesús Está sobre todo Gobierno celestial Sea infernal O seres Angelicales Santos Jesús Es Dios Por sobre Todas las Cosas Y ese Jesús Que padeció En la cruz En donde Sus pecados Fueron Colocados No en el Madero Sino en su Cuerpo Allí estuvieron Sus delitos Allí estuvieron Sus adulterios Sus fornicaciones Sus hurtos Allí clamando Él al Padre Celestial Diciendo Pagado Consumado Es Él ha pagado Por todos Nuestros pecados Esa es la oferta Que hasta la fecha Está vigente Esa es la fe Que nosotros Predicamos Que si confesares Con tu boca Que Jesús Es el Señor Que Dios Le levantó De entre los muertos La Biblia dice Eres salvo La Biblia dice Que los borrachos Los adulteros Los afeminados Los maldicientes Los estafadores No heredan El reino De los cielos Pero la Biblia dice Hay esperanza En Cristo Jesús Hay esperanza En la resurrección En esa preciosa Resurrección En Cristo Jesús La pregunta es No quisiera usted Recibir a Jesucristo Como su Señor Y como su Dios No quisiera Decirle Padre Gracias Porque me has mostrado El milagro El poder De la resurrección Que me da Vida eterna Pablo está diciendo Ese Espíritu Santo Vivificará A quienes Tienen morando A él A su Santo Espíritu Nuestro cuerpo mortal Cuando usted llega A la presencia De Dios Habrá dos cosas Una Que el Señor Le reciba Y le diga Buen siervo fiel Entra al reposo O le dirá Otra cosa Apártate de mí Y del fuego eterno Hoy es el día De bendición Hoy es el día De esperanza Hoy es el día De salvación ¿Cómo? Recibiendo a Jesús Como su Señor Y como su Dios Vamos a orar Padre en el nombre Del Señor Jesucristo Hoy delante de ti Nos ponemos En tus manos Plenamente convencidos En el poder Que hay en tu palabra Que es verdad Hoy Señor Te damos gracias Porque a través De tu Santo Espíritu Que ha sido colocado En nuestros corazones Nos das esa energía Ese poder Esa dinamita Para continuar viviendo En santidad En esa esperanza También que vamos a ser No solamente Nuestro cuerpo redimido Sino estar eternamente Con un cuerpo glorificado Gracias Padre Gracias Señor Porque eres bueno Porque has perdonado Todas nuestras iniquidades Y hoy delante de ti Nos presentamos Y está abierta Esta invitación A usted que quiere Recibir a Jesucristo Alguno podrá decir Sabe este pecado Es imperdonable Esto que hice Pues ya no tiene Perdón de Dios Hay perdón En la sangre de Jesús Hay perdón De parte de Dios En el sacrificio De Cristo en la cruz En un corazón Contrito Humillado Y que reconoce Que solamente Necesita a Jesucristo Como su Señor Y como su Dios Ahí desde su lugar Dígale Junto conmigo Señor y Dios Reconozco Que soy pecador Que la paga Del pecado Es la muerte Pero el regalo De Dios Es la vida eterna Hoy creo Con todo mi corazón Confieso Con mi boca Que Jesucristo Ha pagado Todos mis pecados Con su sangre Creo Que su Santo Espíritu Levantó Su cuerpo De entre los muertos Así como hoy Me levanta a mí Dándome Vida nueva Un soplo de vida A mi espíritu Y que ahora Mora Su Santo Espíritu Soy salvo Te doy gracias En el precioso Nombre Que es sobre todo Nombre Cristo Jesús Amén Si usted Ha recibido A Jesucristo Como su Señor Y como su Dios De todo corazón Le felicitamos Es la mejor Decisión De su vida Usted no entra A un club religioso No entra A una denominación Religiosa No entra A un club social No entra A una nueva religión No El Espíritu Santo Lo ha colocado Lo ha sacado Del reino De las tinieblas Y lo ha colocado En el reino De luz De modo que Usted ahora Es nueva criatura Ahora tiene A Cristo En su corazón Le invitamos A que continúe Estudiando La palabra De Dios Y de todo corazón Damos gracias A Dios Por este tiempo A nombre Del doctor Armando Alduzin De todo el cuerpo Pastoral De Vida Nueva Para el Mundo Así como Todo el equipo Que colabora En este ministerio Le damos las gracias Que Dios le bendiga Que tenga paz Vida Nueva Para el Mundo Te informa De los próximos eventos Nos da mucho gusto A Marta Mi esposa Y a mi Poder invitarlos A todos ustedes Aquí al Hotel IberoStar The Lection Paraíso Maya Ahora en el mes De octubre Del año 2021 Es un nuevo hotel Que vamos a disfrutar Muchísimo Porque no se imaginan La calidad De los alimentos Las habitaciones Y todo Y sobre todo Que vamos a través De la Biblia A poder continuar Compartiendo Alimento espiritual Que necesitamos Como matrimonios De familia Así es Estamos bien emocionados Por este cambio Estamos estrenando Hotel Que está increíble Como dice Armando Y también Los años anteriores Hemos sido testigos De los increíbles Testimonios De matrimonios Renovados Restaurados Y estamos seguros Que este año No va a ser la excepción Así es que te animamos A que ya te puedas Inscribir desde ahora Para este 2021 Que va a ser Algo increíble Estamos en nuevos comienzos Y eso va a suceder Con tu matrimonio Así es que aquí Los esperamos Los esperamos La aflicción La aflicción es un tema Recurrente en la Biblia Y común en nuestra era Todos enfrentamos El dolor De diferentes maneras Pero Dios Tiene la única respuesta En esta serie De 69 videoconferencias Comprenderás Por qué sufrimos Y podrás ver a Dios Dentro del sufrimiento Enfrenta la oposición Con temas como Enfrentando la soledad Respuestas bíblicas Al sufrimiento Alcoholismo Y drogadicción Enfrentando lo imposible Y más Obtén la sabiduría bíblica Para enfrentar Todo tipo de pruebas En este set De 69 videoconferencias Con el doctor Armando Alduzin Enfrentando la adversidad El doctor Armando Alduzin Presenta Tomo 5 Del Antiguo Testamento Sumérgete en las profundidades Del conocimiento De Dios En un set De 81 audioconferencias Con el doctor Armando Alduzin En las cuales Observaremos Los libros de Daniel Isaías Lamentaciones Oseas Y Amós Conoceremos La vida Del pueblo De Israel Antes del exilio Y durante Su habitación En Babilonia Y veremos La corrupción De las naciones En contra de Dios Y un Dios Misericordioso Que tiene Grandes promesas De esperanza Para el futuro Con temas como Pecados De naciones Paganas Profecías Del fin Síntomas De decadencia Espiritual Y la futura Esperanza Del mundo 81 audioconferencias Del doctor Armando Alduzin Vida Nueva Para el Mundo Vida Nueva Para el Mundo Se sostiene Y propaga El mensaje De salvación De aben De victims De vidas Sol